Aquí en la ciudad de La Bolivariana hay temor entre los moradores. Luego de que un taxi que acostumbra a llegar, a dar vuelta en este sitio, sorprendió a dos ciudadanos que en ese momento pues estaban llegando a sus domicilios. Estos delincuentes se bajan de la unidad, uno de ellos se baja de la unidad para sorprender. Esto es demasiado ya, todos los días si escuchas noticias que roban, 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 matan, ya no se puede andar tranquilo en Guayaquil, ya no se puede. Dicen que son taxistas y por ahí salen delincuentes, entonces ya no se puede coger tan fácilmente el taxi. Queremos más reguardo policial para que esto se aleje un poquito de esta delincuencia. Hay ladrones que andan en taxi también y por la culpa de uno pagan todo también. Pero eso ustedes saben porque hay personas que lo cogen a uno, lo secuestran y salen en el carro a delictir. Eso es conocido. O sea, ¿cuál, una modalidad de utilizar el taxi? Esa puede que, por ejemplo, vienen y cogen un taxi. Así es, estimado José Delgado. Hay que tener mucha precaución ahora, siempre a veces están con logotipos en los carros, a veces son falsos. Por eso es importante tener y copiar bien la placa, ver que el chofer ve si tiene cámara, viene si el carro está con todo regularizado para poder embarcarse y llegar uno de un sitio a otro. O sea, ¿uno no puede coger y embarcarse en cualquier caso? No, porque hay muchas facilidades ahora, que la gente lo pinta de amarillo y a veces no es carro que está de acuerdo a la ley, de acuerdo a lo que debe ser con todas sus medidas de seguridad del carro. Por eso es importante, hay que ver dónde se embarcan, dónde se embarcan, dónde se embarcan, en qué carro. Tiene que ser taxi, taxi como debe ser que cumpla la ley, eso es importante. Es respetable los carros, por ejemplo, los carros que hacen taxi de amigos o taxi particulares. Ciertas personas son quizá gente buena que quiere tratar en buena fe, hacer sus carreras, ganar su plata, que todos tenemos derechos. Pero hay mucha gente que sale a delinquir, a robar. A veces no se puede tener confianza en esos carros. Ni en los amarillos. Tampoco en los amarillos, los amarillos también, como les digo, son pintados, a veces no están de acuerdo a la ley cumpliendo sus normativas. Pero aquí, por ejemplo, mire este carro, yo acabo de venir, aquí este logotipo, tiene las cámaras de seguridad, el chofer profesional. Entonces, todo es importante, eso es que tiene que usted tratar, mejor dicho, el transeúnte, tiene que ver para que... Chequear, verificar. Verificar, para poder, en este caso, ir con seguridad de uno. Eso es lo importante, tener la seguridad para poder embarcarse y estar tranquilo. Lo otro es que, ¿a quién alquilan el taxi? Porque mucha gente alquila su taxi, pero no sabe a quién lo están alquilando, para qué lo van a utilizar. Hay muchas personas, en este caso, personas que tienen algunos carros, varios carros, inclusive taxis. Entonces, ellos, efectivamente, con tal de tener las guardias, que son los 25, 30 dólares, alquilan a cualquier persona. No chequean qué antecedentes tienen, lo que a ellos les interesa es la plata, y eso es lo importante. Imagínense, hay gente que a veces tienen antecedentes penales, a mí me ha tocado, son choferes, a veces son expormen, a veces no son ni profesionales. Por eso les decía, no todos, pero hay ciertas personas que son... Por eso hay que tener mucho cuidado para embarcarse. La ATM tiene que cumplir más, pero ahí es lo importante. Lo importante es la ATM también tiene que cumplir. Chequear todo lo que manda la ley, las placas, todo lo que es... Para evitar. Para evitar problemas, tanto con ellos, como con las personas que ocupan los taxis. Lamentablemente es así, pues no saben a quién le alquilan el carro. ¿Usted alquila el carro también? Sí, yo lo alquilo. O sea, ¿usted alquila o alquila su vehículo para que lo maneje? Yo no, yo lo alquilo. O sea, ese carro no es mío, de otra acción. Claro. ¿Está de trabajo ahí? Pero, ¿cómo saber a quién le están alquilando? O sea, esto ya depende de quién, de la persona que alquilo. Claro, el dueño es pedir todos los documentos a la persona que tenga una hoja de vida correcta. En estos tiempos, al menos, casi... Por ejemplo, yo vivo en Durán. Hay algunos taxis amarillos que han asaltado, se han llevado, pero la cuestión es lo que digo, que el dueño del taxi tiene que pedirle algún documento, a ver dónde vive, dónde está, y listo. Allá por la Elsa buscarán el otro día un taxi amarillo, todo con placa. Usted conoce cómo es Durán ahorita, le llaman al Sinaloa allá, yo vivo allá en Durán. Tantos muertos, la semana pasada, ahora poco, como cinco muertos. La semana antepasada, donde yo vivo, de un lado a otro, muertos. Entonces, eso es lo que tienen que hacer los dueños de los taxis. Saber a quién se le va a alquilar el carro. Tiene que ser una gente conocida, una gente que prácticamente se ha conocido, no tan solo por él, sino por los demás. Porque si le dan así nomás a cualquiera, coge y viene, y lo utilizan para otra cosa. A veces dicen, el recomendado, y se viene. El recomendado. Es que a veces pasa. A veces pasa. Mire, justamente aquí en Guayacanes, una amiga tenía un taxi amarillo. Al frente llegó a vivir una pareja. Esta pareja, primero estuvo una semana ahí y todo, y como le vio el taxi ahí, le dijo a mi amiga, Carmen se llama, le dijo, ¿sabe qué? Alquíleme el carro. Como vivía ahí al frente, ella se confió. Cogió y le dio. Cuando le iba a dar las guardias por la noche, le daba billetes nuevitos. Y ella decía, ¿y de dónde billetes nuevitos? Todos los días, billetes nuevos. Y estaba bien, no le fallaba la guardia. Cuando le puso, esto salió ahí en el río centro de San Borondón. Ahí lo cogen a él, acertando, es decir, cogiendo a la persona y sacándole plata. Como se da cuenta la policía de toda la cuestión, con la chica que estaba ahí, el hombre sale a votar y dejó preso el carro. Ahora ella se estaba involucrada en esta cuestión del taxi. Chuta, sin querer. Sin querer queriendo, sin querer queriendo. ¿Y cuánto le costó para sacar ese carro ahí? Casi como 1.800 dólares. Porque ella se confió, pero no se daba cuenta que eran los billetes nuevos. ¿De dónde? Porque aquí la gente no da billetes nuevos. Pues ya rapidito, el que tiene conciencia, ¿cómo? ¿Y a dónde está sacando esa plata? Esa es la cuestión, amigo. Por muy confiada. Por muy confiada. Es que también como vivía al frente de ella. Claro, ese es mi vecino. Es mi vecino. Cogió al otro día, se desapareció el hombre. Con mujer y todo. Son las mañas que tiene. Son las mañas. Oiga, el ladrón busca cualquier maña que sea, amigo. Cualquier maña. No tan solo en los amarillos, también en los otros. Para el ladrón no hay problema. Amarillo, rojo, lo que sea, utilizan para saltar. Este sujeto hizo lo que hizo, se desapareció y le metió en problemas. Se metió en problemas a ella. Y para sacar ese carro, casi como 6 meses. Ustedes saben, entra la policía y para sacar, qué documento, qué esto, qué el otro. Y para demostrar la inocencia. Y para demostrar la inocencia de ella. Bueno, en esa parte, ella lo que hizo fue que puso, como que se lo habían robado el carro. No le quedaba otro. No le quedaba otro. Para no meterse, involucrarse en problemas. Y así tuvo que, por último, lo vendió el carro. Porque en realidad ella dice, no se sabe ahora quién, por más confiado que sea, darle el carro y suceden esas cosas. Es verdad, hay gente muy escrupulosa. Estamos al asunto de que usted no sabe en qué se sube, ni yo sé quién se me sube. El peligro es inminente de parte de los dos. Pero, afortunadamente, tenemos bases, abordamos en las bases y nos basamos en eso. Porque la calle, prácticamente hay que sortearle. Es una lotería abordar a alguien porque sabe quién es. Porque en muchas ocasiones los pibes están utilizando taxis amarillos. Incluso, claro, nos están haciendo quedar muy mal esas personas. Sí, es verdad. ¿Qué medidas están adoptando en las cooperativas? Entendemos que los directivos están preocupados. Por supuesto, creo que la mayor parte de cooperativas están diciéndole a sus socios tratando de llenar documentos para que esos documentos, por ejemplo, el papel que otorga la policía sea renovable cada dos, tres meses. Entonces, saber quién es que está al volante de esa unidad. Porque muchos socios alquilan, pero no saben a quién. Y que no pase eso de subalquilar. O sea, usted me alquila a mí y yo le alquilo a alguien y ese alguien no sabemos quién es. Y ese alguien, usted no sabe, como dueño del carro, no sabe quién es. O sea, no sabe realmente quién es el que finalmente... Finalmente, exactamente. Y ahí es que de pronto se da el delito. Eso es... Esa es la parte crítica. Sin saber, se mete en un tema muy delicado. Porque hay partes de las reglas de tránsito que dicen que, por ejemplo, si usted ocasionó un excedente y si usted va conduciendo, pero el dueño soy yo, se va contra el dueño del carro. Y eso es indudable. Si hay un robo y utilizaron el vehículo. Hay que hacer la denuncia enseguida. Hay que hacer la denuncia porque si no, usted como dueño, diríamos, puede caer. Nos contaba que había muchos señores taxistas que habían sido sorprendidos, inclusive ya en un operativo, que este carro participó en tal cosa. Y realmente ellos no sabían. Ellos son personas honestas y que metieron en un problema. Porque no sabían quién le había metido en un problema. Ah, sí. Todos esos casos se están dando por ahora. La delincuencia está terrible. No sabe... Es decir, hay cosas que ya las inventaron y las están perfeccionando. Entonces es crítico el asunto. ¿Usted no se atrevería a alquilar su vehículo a otra persona? No. Por lo menos yo no. No me atrevería. Prácticamente. Tengo que trabajarlo yo mismo y por los peligros que acechan. Y no creo. Qué pena porque esto hace que al mal a un gremio tan importante como el de usted. Muchas gracias por la importancia que usted nos da, don José. Así es. Que sigan adelante, caballero. Muchas gracias. Una buena tarde. Eso depende mucho de los dueños de carro. Tienen que ver a quién le alquilan el vehículo. Porque hay muchos compañeros que tienen choferes. Entonces tienen que ver ellos a quién le alquilan, la verdad. No a quien quiera en el carro, sino a alguien que sea un chofer profesional. Y tal vez revisar bien su récord policial, qué sé yo. O sea, que no tengan ningún problema. La verdad yo no tengo mucho conocimiento. Yo, gracias a Dios, este es mi carro y yo no le hago daño a nadie. Salgo con el temor que todos salimos a las calles. Ahora, lamentablemente, ya no podemos coger cualquier carrera como antes. Que el pasajero abría las puertas y se subía y lléveme a tal parte. Y bueno, ahora tengo que el pasajero te mira primero y a tal parte voy o no voy. Es que si el dueño del carro le da a una persona que no es responsable que vaya a hacer algo malo en el carro, pues el problema va a ser para la cooperativa y para el dueño del carro, pues. Por supuesto. Se mete en un carro que hay preso, una denuncia, todo va en contra del dueño del carro y después de la cooperativa. Sin saber el dueño lo que ha pasado. Sin saber lo que ha pasado. Entonces, los compañeros que tienen choferes en sus unidades, pues, tienen que tomar las precauciones y ver a una persona, qué sé yo, pedirle algo de garantía o estar seguro a quién le están dando su vehículo. Porque en verdad, si algo pasa, quedamos mal todos los del gremio amarillo. Todos los taxistas quedamos mal. Sí, porque la gente no dice, eran pillos, sino taxistas. Y no son los taxistas, sino son pillos. Correcto. Por esa situación de algunos compañeros nos hacen quedar mal, la verdad, se ha dañado el trabajo también para los taxistas amarillos. Mucha gente ya no quiere subir los amarillos porque dicen, no, los amarillos son igual que cualquier carro. Igual, no hay seguridad en los amarillos, dicen. Pero bueno, ustedes siguen dando un servicio positivo y más que todo confiable. La cooperativa más que todo como la de ustedes, que es una cooperativa cien. Tratamos de darle seguridad al pasajero. Yo en mi caso, ahorita ando así sin el aire, por el momento que cojo al pasajero le pongo al aire y yo mismo le pongo lo seguro a las puertas. Porque mientras el pasajero esté en mi unidad, es mi responsabilidad de que el pasajero llegue seguro al lugar de destino. Entonces, yo siempre trato de cuidar del pasajero. Pero muchas veces el pasajero saca el teléfono y yo le digo, por favor, súbale el vidrio. Porque yo sé que aparecen y te arranchan el teléfono. Entonces, imagínense cómo quedo yo que en mi vehículo venga alguien y me le robe al pasajero. Entonces, yo debo cuidar siempre al pasajero y lo trato de hacer siempre. Y de hecho, lo hago, lo hago, José Delgado. Pero la verdad, la inseguridad es terrible para todos. Créanme, yo salgo con temor encomendándome a Dios. Por ahí tengo gracias de unos expresos. Porque la verdad, la situación es durísima en las calles. Es sumamente peligroso. Es sumamente peligroso. Y eso hace que los ingresos de nosotros como taxistas se han bajado en un 50%. ¿Por qué? Porque tanto tiene temor el pasajero como nosotros. O sea, coger dos personas, tres personas y a determinados sectores ya les tenemos que decir, no, discúlpeme, no voy. Muchas veces el pasajero te insulta, dice, entonces, ¿para qué andas trabajando si no vas a ir? Pero lamentablemente puede que el pasajero no me vaya a robar, ¿no? Pero de pronto al sector que voy, el momento que voy a salir, imagínate. Aquí en la ciudad de La Bolivariana tratan de dar con el taxista o con los ocupantes de este taxi que rondan, no solamente La Bolivariana, sino también lo que es la ciudad de La Kennedy. Están tratando de dar con estos sujetos que andan dos en un taxi. Se dice que lo han visto, inclusive en algunas ocasiones, tres sujetos que paran, se mantienen media hora estacionado el vehículo, no se sabe qué es lo que hacen, qué es lo que planifican. Pero esta situación ha dado lugar a que la policía, por ejemplo, esté realizando operativos constantes, operativos constantes aquí en lo que es la ciudad de La Bolivariana. Ellos están acá, obviamente no tienen la orden de los superiores de dar mayores detalles sobre los operativos que se están realizando aquí en la ciudad de La Bolivariana. Para evitar los robos que lamentablemente se dan constantemente. Sí, estamos pendientes, nosotros tomamos contacto con los ciudadanos que cuidan los vehículos dentro del sector y si nos han manifestado que hay un taxi amarillo cometiendo ese tipo de eventos, igual estamos pendientes por aquí siempre patrullando, dando el respaldo a la ciudadanía. Siempre tienen que andar alerta ante cualquier situación, igual estamos prestos para colaborarles como policía nacional. Deben denunciar porque esto ponen ante la autoridad competente para tomar correctivos, ¿no? Haciendo énfasis en eso. Bueno, una de las cosas que la ciudadanía se pregunta es qué tan confiable, también hablando de los taxis que utilizan taxis amarillos para robar, para asaltar, qué tan confiables pueden ser los taxis, los taxis particulares que dan un servicio de puerta a puerta, qué tan confiables son. Se trata de dar la mejor confianza, la mejor seguridad para que todos los clientes vayan confiados a su casa. Eso es lo que se trata de dar de puerta a puerta. Y de aquí salimos con los clientes, dejamos y retornamos nuevamente acá. No cogemos en la calle porque por causa de la inseguridad que hay dentro del país. Trabajamos directamente con el hotel, no trabajamos con aplicación por ese mismo motivo, porque hay bastante desconfianza porque no saben dónde se suben y tampoco el otro sabe a quién coge. Entonces nosotros directamente con huésped del hotel vamos, dejamos y retornamos nuevamente aquí a nuestra base, que es aquí en el hotel. Es decir, ¿ustedes cuidan quiénes son los que manejan los vehículos? Me imagino hay un estudio de ver quién es la persona que va a prestar el servicio. Claro, sí, sí, sí. Aquí tenemos incluso una charlie, ella está pendiente de todo. Y aparte, pues el dueño de la empresa también le llevan un monitoreo desde que sale el huésped de aquí del hotel hasta el lugar donde se queda y luego si pide retorno lo vamos a ver. Cada unidad está registrada aquí en la base. Está registrada nombre, apellido, carro, placa, dirección. Tenemos todos los de los compañeros y cada uno de nosotros más que todos nos conocemos y sabemos y vamos siguiendo la secuencia por donde van pidiendo el 10-20. Porque hay mucha gente, por ejemplo, que también han tratado de infiltrarse queriendo usar el mismo logo de nosotros, pero nosotros sabemos. Entre nosotros nos conocemos los compañeros que tenemos no solamente recién tres meses, ya tenemos años trabajando dentro de la compañía y la compañía tiene más de 10 años prestando servicio de hotel en hotel. ¿Han querido aprovecharse? Sí, han querido tomar también el nombre de Amador Tour para tratar de coger pasajeros, pero de igual manera no han abordado porque nuestras unidades son conocidas por el eslogan que tienen ahí atrás en los carros. Este es el eslogan de nosotros que tenemos. Este es el eslogan. ¿Ustedes le ponen un eslogan para que la gente identifique? Identifique el eslogan, entonces todo sale de aquí mismo a través de la computadora, a través de los sellos, a través de radio, para la comunicación y el cliente está más confiado en viajar con cada uno de nosotros. Como vemos, las empresas que brindan el servicio ejecutivo también toman sus precauciones para evitar que vaya alguien a infiltrarse, vaya algún sujeto o vaya alguna banda organizada a infiltrarse y obviamente hacerse pasar como chofer, como conductor de este tipo de servicios y proceder luego al asalto y robo, que es lo que se da frecuentemente en esta situación. Aquí cerca del aeropuerto, nosotros nos encontramos cerca del aeropuerto, hay taxis fantasmas, que sean amarillos o sean taxis que supuestamente brindan un servicio que no pertenecen a ninguna empresa y están rodando y están cogiendo pasajeros y han sido víctimas de múltiples asaltos, sobre todo también aquí en la terminal, en una terminal que hay particular de vehículos que llegan de la sierra, también se han dado asaltos y robos. Qué duro para el gremio amarillo, pero la responsabilidad de todo taxista es trabajar honradamente para la situación que está viviendo en el país. Lastimosamente uno lucha el día a día, como toda persona honesta y lastimosamente a las personas que andan haciendo el mal, solo Dios se va a encargar de eso, mi estimado licenciado. Si usted es bien crítica la situación porque la gente honesta, el taxista honesto, trabajador, que lucha el día a día, hace quedar mal porque las personas en la calle están inseguras, tanto uno como taxista y también las personas que suben al taxi. Es bien duro el licenciado, pero ahí vamos, hay que luchar día a día. Le roban, salen la gente confiada, piensan que el carro es legal y luego lo asaltan, pues bueno, se lo llevan todas las pertenencias y lo dejan sin nada. Luego la gente quiere hacer la denuncia, ya no puede porque ya ese momento es ahora, cuando a veces es en la madrugada o en la noche, ya no pueden hacer nada. Pensaron que era un taxi original. Claro, pensaron que era un carro legal, pero total el carro es camuflado y total lo van robando todo y lo quitan todo y lo dejan sin nada. Fijarse bien las placas del vehículo, que por ejemplo, mire, este carro es legal, tiene el número, la numeración del vehículo, aparte de la matrícula de la placa, tiene también el sello de la cooperativa, entonces todo eso también le ayuda bastante porque es mucho más seguro para uno como, en este caso, usuario, y el usuario necesita seguridad porque usted sabe que la delincuencia está fatal. Uno no puede también estar muy confiado, siempre tiene que estar un poco en la defensiva, entonces con eso uno ya se medio tiene que tener un poco más de precaución y cuidado y estar pilas, moscas, cerratos, viendo el carro que esté realmente seguro para poder embarcarse y llevar sus pertenencias, para que luego no le vayan robando y lo dejan sin nada. Por ejemplo, el señor es muy correcto en ese sentido, da un excelente servicio de atención al cliente. ¿Cómo se llama el caballero? Don Juanito. Don Juanito, ya tiene años. Sí, sí, un excelente servicio, ¿para qué? Don Juanito, ¿cómo le va? Hola, buenas. Don Juanito, nos preocupa el hecho de que hay pillos que están utilizando taxis, obviamente no son taxistas, no utilizan vehículos como taxis amarillos para robar. Lamentablemente es así, amigo. Hay personas que alquilan los carros y los dichosos que alquilan los carros van a hacer sinvergoncería, a robar, a asaltar a la gente, y luego entregan los carros y dejan en situación difícil al dueño del carro. Dios, gracias a Dios, trabajo en esta empresa hace ocho años, trabajo con clientes que vienen de Cuenca, que me conocen, los traslado, los voy a traer de nuevo, y ya me conocen. ¿Cómo controlar que no utilicen los taxis, que los pillos no utilicen taxis amarillos, que no alquilen, cómo evitar eso? Eso depende ya del dueño. Yo, por ejemplo, nunca he alquilado mi carro a nadie. Alguien me dice, alquílame el carro. No, señor, yo mi carro no lo alquilo a nadie. Esa es la necesidad, dicen los dueños. Claro, pero salen a hacer sinvergoncería esa gente. Bueno, ¿qué puede imaginarse que entregue el carro a una persona, supuestamente que va a trabajar y vas a hacer cosas en la calle? Claro. Y lo deja uno en una situación difícil. Ya lo ha pasado, lamentablemente, a compañeros. Sí, a muchos compañeros. ¿Y para que sigas la mano? A mí me han pasado cosas aquí en el carro. Hace unos dos meses fui a dejar un cliente a un hotel, que es conocido mío, siempre me viene y lo llevo. Saliendo del hotel yo regreso aquí a la oficina, yo no me quedo en la calle dando vueltas, por la misma situación de... ¿Para evitar? Sí, se sube un tipo creyendo, o sea, no, yo por la luz roja esperando que cambie, se me mete al carro, me encañonó, me puso la pistola en las costillas, se me llevó mi teléfono y se me llevó 25 dólares que me había hecho en el día, aquí. ¿Por qué son las de hoy? Como pasajero, hay que ver bien o hay que mejor llamar a un subtaxi, que es más seguro ahora. Ya es reconocido, le mandan al teléfono, ya uno se ve la aplicación, es más seguro así. Te viene, quita el chofer, el taxi, la foto del taxista y la placa te viene. Y ahí uno es más seguro así, para poder llegar al destino, llegar seguro. ¿Ahí le manda un vehículo? Sí, ahí le manda, uno se pide a su taxi. Bueno, así se trabaja ahora, con la situación que está en el país. ¿El chofer va más seguro? Sí, más seguro nosotros, nos sentimos más bien, porque ahí está hecho pedazos con la situación de la inseguridad, los ladrones. Mire, ahora para viajar para Cuenca está peligroso. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Por el 26 ya lo roban ya, hay unos señores que por acá nomás se estacionan, lamentablemente están esperando la salida del aeropuerto, le siguen una moto y más allá lo roban ya. ¿Así? O sea, ¿en carros particulares? Hay taxis, él no puede decir, placas blancas, sin placas, motos. ¿Se hacen pasar de taxi? No, no, lo siguen, establezcan carros blancos. O sea, llegan al aeropuerto y empiezan a seguir. No, de a la salida, de ahí empiezan las camionetas, las que van en camionetas, la maleta, todo lo roban. ¿Van al auto? Sí, los autos, camionetas, busetas, todo. O sea, los carros que salen de aquí a Cuenca son sorprendidos. Somos sorprendidos, somos robados, lamentablemente eso está pasando. ¿Y la policía no? ¿A qué altura más o menos? Pasando de boliche, del peaje, pasa para allá y eso es lo que pasa, para adelante ya lo roban ya. ¿A cualquier hora? Eso ha pasado de las 7 de la noche hasta la madrugada. ¿De día no? De día no, hay un poco más seguridad al día. ¿Ya a las 7 de la noche? Ya a las 7 de la noche la gente ya no quiere viajar para Cuenca por el problema de los robos ya. ¿Qué hace? ¿Se le cierran los vehículos? Hay dos motos, uno le cruza, el otro lo corre a la calle y ahí empiezan a ir. Se suben, no sé cómo hacen, pero se suben en la camioneta ya, ahí lo roban. O si no quiere parar, lo coge la punta y lo roban. Lamentablemente esto es lo que está pasando. ¿A las camionetas? Sí, a las camionetas, busetas y todo. ¿Ya saben que por ahí pasan los...? Ya le siguen de aquí mismo, del aeropuerto le siguen ya. ¿Le van chequeando? Ya lo van chequeando todo ya. Y así es, lamentablemente esto está pasando. O sea, hay que saber en dónde se viaja, a cómo se viaja y por dónde se viaja. Más o menos nosotros ya sabemos cómo hay que viajar ya. ¿Cómo evitar? Evitar, uno se ve que nadie le siga y por ahí uno se hace. Si ya le sigue, tiene que regresarse. Y así es, por eso hay que ver la seguridad de uno mismo porque no hay seguridad, no hay policía quien lo acompañe, nada.